Hoy estamos despiertos muy temprano porque vamos a Shenham Y ya llegamos, pero yo tengo miedo porque hay un tobogán muy muy cron y también hay un cendote muy muy hondo Y esas cosas me dan miedo, pero lo demás se ve muy bonito y así Miren, allá hay delfincitos y les están dando su comidita Nos estamos relajando en unas cuevas Está muy bonito, miren Ahí hay personitos, huevitas Ahorita sin filtros andamos así Ya estamos bien rojos Miren, ahí hay pececitos Vamos a nadar con los pececitos Y ya ahorita ya nos vamos a meter otra vez porque ya no hay tanto sol Y hace rato nos quemamos mucho y estamos muy rojos, así que ahorita ya está tranquilo Uy, ahí está el pececito Hola peces Tres peces Vinieron los peces, hola peces Vinieron a mi historia Hola peces, hola peces Gracias peces Gracias Gracias ¡Gracias!